Tiene la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Este proyecto, voy a hacer uso de la palabra porque formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando se trató el proyecto repudiando una situación de violencia vivida por el parlamentario Jan Willis en su país. Nosotros hemos repudiado fuertemente, consideramos que la orientación sexual no debe ser motivo para este tipo de agresiones y este tipo de violencia que ha sido muy marcada en algunos sectores de la política brasileña y ha sido muy marcada sobre todo en el momento, y esto tuvo que ver también en el momento cuando se definió la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. Creo que también todo tiene que ver con todo, Presidente, tiene que ver con lo que nosotros como parlamentarios y como integrantes de esa Comisión con mucha preocupación, en aquel momento presentamos una nota, incluso a la Comisión Directiva repudiando este hecho gravísimo de violencia contra el parlamentario Jan Willis. Gracias, Presidente. Por eso, bueno, solicitamos la aprobación. Gracias.